En Facebook, en Youtube, hoy contamos con Juanma Soynadie, corresponsal y fotógrafo de zonas de conflicto, quien además ha estado en Libia hace prácticamente muy muy poco, un mes. Juanma, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. A día de hoy la ONU dice que estamos a las puertas de una guerra civil entre dos bandos enfrentados. Yo no sé qué es lo que falta para llamar a esto ya una guerra civil. Hola, gracias por invitarme. Les comento, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, Libia está en una guerra civil desde fines del 2011 cuando acabó la operación de la OTAN. No sé qué es lo que quieren ahora, más sangre o algo por el estilo, como para poder decir que ya es una guerra civil. Juanma, tú has estado hace muy poco, cada ofensiva que realiza Haftar casi, casi, que parece la definitiva, pero la que estamos viendo en Trípoli parece que sí que puede ser una de las claves. Pero este gobierno que tiene el amparo de Naciones Unidas y por parte de cierta parte de la comunidad internacional parece que está resistiendo, está con una contraofensiva. Actualmente, la fuerza que está tratando de llevar Haftar para avanzar sobre Trípoli no le está dando los resultados que necesita o que él busca directamente. Yo le echo la culpa a la cuchara que están metiendo Qatar y Turquía en la zona, donaciones de determinados vehículos. Nadie sabe quién se posiciona de qué lado hasta que no amanece cada día. Es una situación bastante incomprensible a diario. Algunos están apoyando indirectamente muy fuerte a Haftar y tienes también, como tú comentas, el tema de Naciones Unidas apoyando a la GNA, a Sarrac. Hoy por hoy tú ves que es posible una solución diplomática porque unos tachan que hay milicias y que son los terroristas los que hay que limpiar. Los otros que no se sientan hasta que no haya unas condiciones previas de que Haftar retroceda a las posiciones de antes de llegar a las inmediaciones de Trípoli. Parece que con condiciones previas esto parece imposible sentarse a un diálogo. Es irreconciliable ahora mismo esto. No veo por el momento, por lo que uno vive cuando está en el terreno, no veo que haya una posibilidad de diálogo. Recuerda que a fines de abril Sarrac había manifestado su intención de que sentarse con Haftar y tratar de llevar esto a un buen término. Sarrac faltó a su palabra. Desde ese momento para aquí se tiene que tener en cuenta que todos los ataques de Haftar contra Trípoli son casi quirúrgicos. Los ataques que él está llevando a cabo, haciendo en este momento, están enfocados pura neta y exclusivamente contra las milicias. Él está evitando cualquier tipo de baja civil, cualquier daño colateral. Está tratando de hacer ver a la sociedad de que él tiene un enemigo propio, se podría llegar a decir, en su ideal de la liberación de Libia, que es las milicias y no los ciudadanos libios. Cuando estás hablando de milicias, me estás recordando un poco a una situación que vivía Siria, en la que cuando se estaba intentando, si se me permite este verbo, purgar o al menos separar los que eran los grupos terroristas, de los rebeldes que querían depositar sus armas, todo el mundo se cruzaba. Y a la vez, lo que estoy viendo es que hay un vacío de poder en Libia que quizá le pueda dar de nuevo al Estado Islámico una mayor presencia en el territorio, como hemos visto últimamente, que ha tenido ataques y acciones. Lo que pasa es que muchas veces la prensa generalista, digámoslo así, lo está ocultando. Pero Libia también está sufriendo todavía ese azote del Estado Islámico. Libia es un paso obligatorio de todas las personas que se están replegando de lo que era el Estado Islámico allá por la zona Siria y los aledaños. Están viniendo todos esos personajes que estuvieron combatiendo en aquella zona, se están moviendo ahora al Sahel, al nuevo teatro de operaciones. Entonces, la cuestión es, Aftar ha manifestado en más de una oportunidad cómo él los está combatiendo, está tratando de delimitar un poco, frenar esos pasos, esos salvoconductos que había. Los que andamos en la zona, por ejemplo, recordamos las columnas que venían de vehículos y que paraban por GAP o DEVDEV, que está bastante alejado del Mediterráneo, pero era una zona de pasada casi obligatoria para entrar en lo que es el norte de Mali, donde se reabastecían y empezaba su nuevo conflicto bélico. En relación a lo que me consultabas primeramente, las milicias están un poco desperdigadas, pero muy bien alimentadas, muy bien suministradas y muy bien potenciadas en la zona. Eso es lo que hace casi imposible cualquier tipo de diálogo. Si te remontas un poquito a la historia, lo que era en el 2011, en la época del gran conflicto, las organizaciones que había para poder mantener en el poder a Gaddafi, a Saif y toda la gente que estaba por un lado, por un bloque, apoyada por estas milicias, que todos consideraban que una vez que cayera el gran jerarca, como le denominaban algunos a Gaddafi, que todo se iba a desvanecer, no fue así. Por el simple hecho de que han sido alimentadas continuamente. Cuando la OTAN deja el territorio libio, lo que dejó es el mayor arsenal que yo recuerde al aire libre. Ahí tú podías pasar y te cogías, quiero una K-47, quiero dos RPG, tráeme cuatro iglas... Estaba todo a tirar de la mano. Todo eso está ahí, todo eso está a disposición de cualquiera. Y no puedes plantear un diálogo cuando no tienes ni siquiera el control sobre las armas. Eso es lo que decía, el control sobre las armas, que está siendo una de las claves, porque este embargo se está saltando, digámoslo así, a la torera por parte de algunos países. Y también, desde mi punto de vista, vemos como otros países como, por ejemplo, Francia. Yo veía a Macron, que estaban muy, muy detrás de esa intervención de la OTAN. Ahora intentan resolverlo y ponen una cara de pena de ¡Uy, madre mía, lo que está sucediendo en Libia! Con lo felices que nos las prometíamos, ¿no? Hace tantos años, sin Gaddafi. Estamos hablando de unas políticas que quizás está queriendo implementar Macron, pero estamos hablando de realidades que todavía se mantienen en el terreno de la época de Sarkozy. Pues veremos qué es lo que sucede y que se imponga, desde luego... Es como que necesitan una actualización sobre el terreno. Veremos qué es lo que sucede, decía Juanma, y esperemos que la diplomacia se imponga, aunque de momento, por lo que nos estás contando y habiendo estado en el terreno, ahora mismo esto es bastante difícil. Y es una de las cuestiones, que la diplomacia no está funcionando. Gracias por estar con nosotros. Y otra de las cuestiones, y no se me olvida, se me queda en la recámara, pero se las voy a exponer ahora mismo, y de la que no quería preguntarle concretamente a Juanma, sino explicarla un poco, a ver qué es lo que ustedes opinan, es la cuestión, sin duda alguna, de la inmigración. Porque, sin duda, Libia se está convirtiendo en un foco de esa crisis migratoria que no está sabiendo gestionar la Unión Europea.